¡Suscríbete! Bien raro porque les digo Ese tiro cibernético Yo creo que fue contra los primeros Que empezamos a tener esa bronca Y no wey, no pega Ni aquí en este canal, ni en ningún otro Eso ya lo sabemos de rigor Ya se los he comentado Les digo eso porque este tema Este título, este contenido, este video Es sobre los argentinos, pero Hay algo muy interesante Hay algo muy mórbico, vaya, pues ¿por qué? Porque los argentinos tocaron el tema De la economía aquí en México Bien, entonces aguanten tantito No pelen gallo, pérense Y aguanten la morosidad, bien, ok Entonces antes de eso, los invito a que se suscriban Al canal, de verdad, con todo mi Cósmico corazón, se los voy a agradecer bien machín Darle tu like, comparte Y activa la campanita de notificaciones para que Este te esté avisando cuando estemos subiendo contenido nuevo Bien, entonces ahora sí, vámonos con Tokio, al mini video audio Del día de hoy Ahí está Los mexicanos nos cargan con la economía ¿Y vos qué preferís? ¿Tener una buena economía o un buen fútbol? ¿Vos me estás cargando? ¿Fútbol? Sí ¿Te das cuenta? ¿No le dejaste nada? ¿Qué tiene que ver la economía con el fútbol? Lo que nos cargan nos dice que somos pobres Claro, tenemos hambre ¿Dice mentira? No, pero me chupo huevo eso ¿Dice mentira? Y nosotros cuando decimos que somos superiores en México Yo ahora el domingo Decimos mentira Invítame a comer un asado el domingo Veníamos bien Vos decías que ellos cuando dicen que nosotros nos estamos acabando de hambre Nos están mintiendo, es verdad Está mal dicho, ¿eh? Pero claro Está mal dicho Por eso te digo Eso no estoy diciendo Ellos nos están chicaneando Pero entonces con ese concepto Nosotros cuando decimos que a nivel fútbol Somos superiores a los mexicanos Tampoco estamos mintiendo, ¿o no? Claro que no Bueno, eso ¿Y eso es soberbia, entonces? No, está mal de los dos lados No, para Lo que dice él Está mal de los dos lados El que dice eso Los muertos de hambre son unos mal educados los mexicanos Y nosotros que decimos que somos los más grandes Somos soberbios No, porque sabes que para mí No es tan difícil Bien Es raro, ¿no? Es raro escuchar a argentinos hablando y tipo burlándose, ¿no? De la economía mexicana Pero bueno Hubo comentarios, por supuesto que los tenían que agarrar los mexicanos Obviamente no se iban a quedar callados, güey Algunos fueron los siguientes En México somos aguirroyos No nos apasionamos del fútbol Tenemos mucho entretenimiento en otros deportes y lugares para visitar Es verdad No inventen Espero que no sea cierto No, gracias Prefiero tener un país económicamente estable Que presumir una copa que ni siquiera gané yo Y que no le beneficia absolutamente nada Totalmente de acuerdo contigo Le he hecho un muy buen comentario Una copa del mundo cuando tu economía está rota ¿Qué beneficio a tu familia, a tu esposa, a tus hijos? Te puede llegar a traer eso En fin Brasil tiene cinco copas y la mejor economía de Latinoamérica Y no está ching ching con el fútbol todos los días Expliquen eso ¿En serio? ¿Ponen un mundial antes que el desarrollo de su país? Dice que los mexas compraríamos copas cuando a más de la mitad los mexicanos Ni siquiera les importa en lo absoluto el soccer Pero hay que hacerles entender ¿No? A los centroamericanos A los sudamericanos Esa parte Si en las copas del mundo Este Sería un kilo de gente Es porque somos un kilo de habitantes aquí en el país Pero Si es cierto Hay gente que no le interesa O el fútbol Ya lo he dicho antes No está el ateo del deporte Pero también hay mucha gente que sigue El béisbol Y lo vuelvo a repetir México Creo que Corea o Japón No recuerdo Pero si no México sería el único país en el mundo Que tiene dos ligas profesionales de béisbol Además en el box Pues ya sabemos No hay mucha gente que lo practica Incluso por acá En el Al norte del país ¿No? Donde soy yo Se practica más eso El béisbol Y el box Esto no puede ser real ¿En serio hay gente Que pone encima del fútbol Que la economía Esté mejor? No lo creo No sé dónde salió el mito Guachan guachan este No sé dónde salió el mito Que los mexicanos tienen dinero Son igual de pobres Que todo Soy de Chile Y lo he visto en Mechico Bien Al escribir Mechico Nos habla de una persona Con una capacidad mental Y económica Muy limitada Eso quiere decir Que no te alcanzaría Venir a México Pero pues Si te sientes bien Si crees que con eso Vas a ser una persona mejor Y vas a ser feliz Adelante Eso es lo que tenemos Los mexicanos ¿No? Hacemos felices A todos los pobres mentales Solamente por llamarnos Mechico No solo tenemos Buena economía También tenemos 21 campeones de boxeo 12 campeones de la UFC 32 campeones olímpicos Y somos el primer lugar En turismo del mundo Bueno Ahí somos el segundo Somos el primero Aquí en Latinoamérica Pero a nivel mundial Somos el segundo Ni los mexicanos Creemos en el fútbol MX ¿Quién te hace pensar? ¿Quién a ver qué nos importaría Comprar una copa? ¿En Argentina Está prohibido estudiar? Aquí no los puedo apoyar Preferiría que mi país Fuera lo peor existente En el fútbol Pero con una economía estable No hay debate Pregúntenle a los suizos ¿Cuánto les importaría Su fútbol? Ja, ja, ja Sí, es cierto Ya me imagino A China o Arabia Decir Ojalá Ojalá Taca, taca Ojalá Tener la copa del mundo Argentina Y no tener economía Es que en México La mayoría No le importa eso Del fútbol Solo son unos Que son apasionados La gran mayoría De mexicanos Estamos más preocupados Ya sea política Trabajos O estudios A nosotros Ya le nos interesa El fútbol Ya pasó de moda Se va a escuchar Muy mamila Este comentario Pero creo que tiene Un kilo de razón Ya lo estamos viendo Con la selección mexicana Cómo le fueron los partidos Moneros en Estados Unidos Y ahorita En la venta Del boletaje Del partido De México Contra el Valencia Creo que va a ser En Puebla Por ahí mandaron Anduvo circulando Una imagen De cómo iba la venta De los boletos No iba ni al 20% En el mismo Fútbol mexicano La Liga MX También hemos visto Entradas muy pobres Dando entender Que al mexicano Pues de a poco Le perdió Ya el interés Porque pues también Nos cansamos Ya de tanto fracaso Procido ¿Cómo vas a preferir El fútbol? Bueno El fútbol gana Podrán decir Podrán decir Algunos argentinos Que ellos no Representan Esto y lo otro Sí, sí los representan La mayoría De los programas Deportivos Son así Hablan del fútbol Que prefieren Las copas del mundo A tener una buena economía Creo que no es un secreto Que la economía De Argentina Está quebrada Está rota Ya lo sabemos No suelo yo Hablar mucho de eso No soy de las personas Que les va a ser carregida Ah, pues Ustedes no comen Y que yo como las 3 4 o 5 veces al día No, no ¿Por qué? Porque pues les digo No solamente son hombres Apasionados del fútbol Los afectados Sino también hay Hay mujeres Hay niños Entonces trato Trato la neta El Chile De no mencionarlo mucho Pero bueno Vamos a tratar De fusionarlo bien Con el tema este Del fútbol Un mexicano Te va a aceptar Que en fútbol Argentina En selección mayor Nos pasea ¿No? Ya lo hemos dicho Muchas veces Somos sus hijos Un mexicano lo acepta No sé dónde sacan Los argentinos Que el mexicano Dice que somos potencia Bueno, no es lo malo Los argentinos No creo que todos Los promedios De Sudamérica Y Centroamérica Dicen lo mismo Pero nunca dicen Que a ver ¿Qué chingo dijo eso? Nadie te lo va a mostrar Entonces Un mexicano Te lo va a aceptar Pero un argentino No te va a aceptar La situación Económica Que tienen Hoy en día ¿Por qué? Porque ahorita Escuchamos un comentario Donde dice alguien Que el gobierno De tal país Le interesa Que sus habitantes Sigan Embobados ¿No? Él utilizó otra palabra Más educada Que decían Abobados Que decían Todos güeyes Todos mensos Pensando en el fútbol Porque es como una cortina De humo O bien es como que A ver Entretete con eso Tienes problemas Aquí Pero tú y tu familia Llénense Mental y físicamente Con la Copa del Mundo Que ganó Argentina Güey ¿Qué les pasa A estos argentinos? La neta ¿Cómo pueden decir eso? Incluso Gerson Creo que se llama El peloncito Incluso Gerson Creo que se llama El señor pelón Que sale ahí Que mi respeto Es para él Siempre Siempre muy objetivo Muy autocrítico Mi respeto es para él Le dice O sea No es mentira Lo que están diciendo Los mexicanos Y también nosotros Somos soberbios No estar Para todos lados Estar diciendo Somos campeones del mundo Y somos campeones del mundo Ah Tú comes Pero yo soy campeón del mundo O sea También es una jalada O sea Incluso le dice Y reta al otro A ver Invítame a un asado El domingo Y el otro no lo responde ¿Por qué? Por lo mismo güey Porque ahorita La economía está muy gacha Está bien zarra Ahorita en Argentina Pero sigue viviendo De lo que sucedió Hace dos años güey Dos años ya pasó Del mundial de Qatar Bueno Ahora en diciembre No pero Lo redondeas Tipo otro güey Y todavía el argentino Sigue chingando Con lo mismo güey El mexicano también ¿Para qué Va y le dice cosas De la economía güey? Ya déjelo Ya no es entretenido Vaya Pues no es una defensa No es un ataque No es nada Este Porque el argentino No va a agarrar la onda Güey El argentino ahorita Está todavía en su nuevo Voladora Que dice Qatar 2022 Ya ni siquiera voy a hablar De cómo ganaron ese mundial Pero ya ahí estuvo güey Ya cuando hay personas así Que le digo Lo hemos escuchado Lo hemos leído Hemos reaccionado mucho Los argentinos Viven güey De fútbol Ese es su estilo Esa es su estilo Su modo Esa es su vida No les importa nada más No les importa Si está bien la política No les importa Si está mala seguridad No les importa la economía Ellos solamente Viven para Y por el fútbol No pierdan su tiempo Como les dije ahorita Ya dejaron de ser entretenidos Muy bien morros Pues acabamos con el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya sé Es un tema argentino Hay mexicanos Que les digo Son muy admiradores Del fútbol de allá De que el país subamericano Por eso es que No nos peguen los videos Pero vamos a ver Vamos a ver que pasa con esto Bien morros Entonces en la descripción Les voy a estar dejando El enlace del video Que ahorita acabamos de reaccionar Ahí para que se echen un clavaco En los comentarios El enlace del canal principal Y el enlace de la página oficial En Facebook Bien entonces Pues dicho esto Vamos a hablar gallo Arremolos pues Hasta luego Bye